¿Se puede nadar ahí? A veces. Qué mal estuvo. Dijiste que la gente nada aquí siempre. Creí que era seguro. ¿Quién dijo eso? Dije que a veces la gente nada, pero casi siempre salen paralíticos o en coma o en estado vegetativo. Eso a veces. ¡Qué mal! ¡Voy por ti, Luke! Oye, no te me mueras. Uno pensaría que Bo estaría buscando a su primo, pero es difícil pensar en tus parientes cuando te encuentras con un tesoro. ¡Sécalo! ¡Sécalo! ¡Sécalo el agua! ¡Kuter es un héroe! ¡Hay un auto aquí abajo! ¡Gracias por salvarme, idiota! ¡Es un Dodge Charger del 69! ¡Mira nada más, qué loco! En la época de mi papá se retaban a saltar sobre la trinchera. Algún estúpido infeliz lo intentó. Sí, creo que no pudo. Nadie puede, es imposible. Ese auto debe estar hecho un asco. ¡No! ¡Ese es el auto! ¡Lo presiento! ¡Sólo que no tenía conductor. ¡Es de la guerra civil! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Tú también? No.